Tener integrado una gestión de documentos es clave para nuestro proceso contable. Es clave. ¿Por qué es clave? Tú, contador, gerente de finanzas, asesor tributario fiscal, asistente contable que nos estés viendo. ¿Por qué es clave tener integrado la gestión documentaria? Porque al final, en fin de cuentas, depende toda tu fiscalidad de la fehaciencia de la información que muchas veces es comprobada a través del sustento documentario que manejes. Y hoy en día, donde la facturación electrónica está muy en boga y se está promoviendo y extendiendo y normalizando su uso en múltiples países, ya esa gestión documentaria implica procesar adecuadamente o fácilmente los XMLs, implica una adecuada integración a nivel de interoperabilidad, ¿no? Que en Europa ya se ha logrado con PEPOL, con el estándar de comunicación de facturas electrónicas. Entonces, es clave porque sustentan muchas de nuestras operaciones. Dividir by email. Entonces, puedes tener múltiples alias de correo. Yo sugiero esto manejarlo a nivel de alias. Igual puedes crear cuentas de correo, ¿no? No es obligatorio alias, pero con alias es mucho más fácil. Sobre todo cuando tienes tus cuentas de correo corporativas que funcionan, que pagas por usuario. Entonces, no te conviene crear un nuevo usuario para gestionar esto. Es mejor usar alias. Bueno, todo eso te ayudamos durante la implementación. Entonces, divididas por email. Entonces, puedes tener múltiples cuentas de email o alias asociados a diferentes diarios para que reciban diferentes documentos. Desde luego, dice, puedes usar como entrada principal de documentos el módulo de documentos, ¿sí? Pero, si tú lo configuras en tu diario, vas a tener automáticamente registrado ya en el apartado de facturas del diario correspondiente y dividido por documento. Ambas opciones son válidas. Yo uso esta, por ejemplo. Para mí es más práctico en mi compañía es usar directamente esto porque usar el módulo de documentos como que me genera pasos extra. Y cuando ya tengo automatizada toda la parte de facturación electrónica, digamos, es el estándar que manejamos hoy en día con nuestras compañías. Entonces, no tiene sentido generarnos más pasos, ¿no? Directamente que lleguen las facturas a la casilla correspondiente y que Odoo cree la factura y ya. O sea, que ni siquiera yo tenga que procesarla manualmente. Entonces, es mucho más fácil esta configuración para mí. Pero, tenemos clientes que prefieren recibir todo en una bandeja de documentos porque hay una persona que igual atiende esa bandeja y va procesando. Bueno, ya depende del modelo de gestión de cada uno. Gracias. 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 Gracias.